Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Concluye la feria, concluye la fiesta y regresamos todos a la normalidad, a la cotidianidad. También regresa una nueva temporada de Memoria Viva. Y de esta guisa afrontamos este otoño, este invierno. Vamos a seguir en Memoria Viva recordando momentos, situaciones, personajes, todo lo que en definitiva forma parte del entramado de la ciudad de Úbeda. Porque, fíjense, hemos querido comenzar esta nueva temporada con algo bonito, divertido, porque aunque pudiéramos pensar que la ciudad de Úbeda es escenario, ha enamorado a directores o a actores, actrices, para que sea escenario de películas, pudiéramos pensar que eso es muy actual. Pues no, no es así. Desde tiempo muy atrás, la ciudad de Úbeda ha sido dama de sueños y lo podemos constatar en las películas que se han venido a rodar en diferentes momentos y de diferente índole. Así que ese va a ser nuestro tema destacado de hoy. Los enclaves, los lugares, los momentos escogidos para que aparezca Úbeda en las películas, que luego han tenido mucho éxito, sobre todo películas españolas. Y hay escenarios, momentos, situaciones, paisajes, monumentos, lugares, que han convertido a Úbeda en una ciudad de cine. Lo que es un escaparate más para esta dama de sueños. Así que comenzamos esta edición y este tiempo de memoria viva hablando de Úbeda como ciudad de cine. Pues eso, lo que les decía, amigos, que no se crean ustedes que esto de escoger a Úbeda como escenario para una película es novedoso o de hace diez años atrás. No, no, ni muchísimo menos, mucho, mucho más atrás. Pero para ya ilustrarles de una forma plena y documentada, para eso Pepe Fuentes, que lo tenemos con nosotros y con él vamos a hacer memoria viva y recorrer enclaves que han sido significativos y han aparecido en momentos de diferentes películas. Y como Pepe es un cinéfilo de muerte, pues quién mejor que él para llevarnos a esos escenarios y explicarnos. ¿Qué tal, Pepe? Me alegro mucho de verte. Y yo a vosotros y me alegro que hayáis escogido este tema porque es muy interesante. Sí que es verdad. Y además sé que ha hecho un buen trabajo. Pues sí, sí, la verdad es que es una cosa que hace ya tiempo que me preocupa y llevo muchísimo tiempo recopilando las películas que se han rodado aquí y algunas ha sido hasta imposible de conseguirlas. Y otras, pues pensaba yo que era imposible y hace poquito que las he conseguido. Bueno, al final todo se encuentra. Todo va llegando. Bueno, quédense con esta ventana. Estamos en la fachada de la parte del Real, del Teatro y del Cinema, porque aparece en la vez cerrada, ¿no? En la película. Efectivamente, sí. Esta taquilla aparece como la taquilla de otro cine, el Coliseo, no sé cuánto, ¿sabes? Que es de la película La Vaquilla, que se rodó prácticamente en Sabiote, pero aquí en Úbeda se rodaron en dos localizaciones. Una, la taquilla de aquí de Alidea, y otra, el sótano del Parador, que hay como una especie de tabernilla ahí, por lo menos la había antes, y ahí pues también se rodó el convento, lo que era el refectorio donde comían las monjas protagonistas de esta... Entonces, pues aquí hay una escena muy graciosa, en la que las monjas vienen a preguntar por el empresario de este cine, que es el que les va a pagar la vez cerrada, precisamente. Dios la ampare. Son primas mías, todas son primas mías. No, no se trata de eso, hermano. Lo que las Hores y yo querían... Hombre, ya era hora que viniera a usted. Le estábamos esperando. Bueno, cuéntanos, Pepe, ¿por qué eligieron Úbeda? ¿Por qué eligieron esta taquilla? Bueno, yo no tengo ni idea, yo me imagino que eligieron Úbeda en primer lugar porque aunque se rodaba en Sabiote, el estar, los actores y tal, pues muchos estaban parando aquí en Úbeda, en el Parador, que era entonces lo más que había, y claro, pues algunas cosas pues les venía bien rodarlas aquí, ¿no? Sí. Y entonces, pues esa me imagino que sería la razón. Sí. Y bueno, a propósito de esa película, de la vez cerrada, pues a mí no me cabe ninguna duda que Fernando Fernández Gómez, que era el protagonista, pues se quedó con la copla de Úbeda para rodar algo que luego comentaremos más adelante. El teatro ideal al cinema ha sido escenario de otras películas. Bueno, sí, efectivamente. El ideal al cinema, afortunadamente, no todo se quedó en la taquilla esta pequeñita, sino que luego se aprovechó el teatro en sí, porque Jaime Chavarri, que era un gran aficionado al teatro y a todo lo que había alrededor, sabía la solera que tenía el teatro ideal al cinema de Úbeda. En un momento dado, cuando se rueda Las cosas del querer, que es la película de la que vamos a hablar, pues no había muchos teatros tal como se conservaban en los años 40, 50, ¿no? Y el ideal al cinema era uno de ellos, y además, pues con fama, pues por muchísimas razones, ¿no? Por muchísimas razones. Y bueno, pues Jaime Chavarri lo escogió, aquí nos volvimos todos locos. Como perdidos. Cuando se empezó a apuntar la gente para salir, había una jovencita ahí en la taquilla, que no quiero señalar, que era la que, y bueno, pues tú también puedes contar de aquello, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue una película en la que el ideal al cinema se lució bastante por la parte del escenario y por su interioridad, porque también por aquí detrás, en la zona de Camerino, esta entrada que hay aquí por esta puerta, pues se filmó, es decir, que Chavarri se gozó bastante con el teatro. Te lo juro yo, mira que pa' mí en el mundo no hay na' más que tú, y que me sacáis, si digo mentiras, sé que en sin luz. Además, yo creo que de las pocas apariciones ya del teatro tal cual, porque poco después ya pasó a ser... Sí, efectivamente, a poco después cuando pasó a ser discoteca y cuando perdió toda su esencia, ¿no? Y bueno, es importante porque una de las cosas más interesantes que tenía y que creo que tiene todavía el teatro, que está tapado, es el escenario, el empapelado del escenario, ¿no? Porque las compañías tenían la costumbre, cuando venían, de dejar pegados los carteles y tal y cual, y yo sé de muy buena tinta que, como resulta que Antero Guardia fue el que le llevó a Rafael, el cantante, la primera turné, pues aquí había un cartel de esa turné y Rafael estaba interesadísimo en recuperarlo, ¿no? Pues no sé si alguna vez... Una vez picaremos las paredes y conseguiremos descubrir... Descubrir... Pero ahí están y la verdad es que el escenario del IA Cinema es un museo vivo, que es una pena que se tapara eso, viene cierto que se hizo de manera que se preservara lo que hay y en algún momento, pues eso se debería de recuperar porque era un museo vivo del teatro de muchísimo tiempo. Pues sí, ya vas mucha razón. Eso es memoria viva, así que a quien corresponda, a ver si picamos paredes y descubrimos todo lo que hay y esa riqueza. Porque era, la verdad es que era interesantísimo. Yo muchas veces, cuando estábamos aquí haciendo teatro con Tirso y Careta, pues yo me entretenía mirando los carteles y viendo y digo, ¡Madre mía, esta gente tiene más años que el sol! Y la verdad es que era, pues eso, como un museo. Como un museo. Pues sí, sí, pues ya te digo, las cosas del querer, pues tiene para nosotros un valor muy importante. Primero, pues porque sale el IA Cinema, porque salen amigos nuestros, como Antonio Castillo, como Pedro La Torre, y además porque de alguna manera reivindica los teatros antiguos y principalmente el teatro de IA Cinema, que lo tenemos ahí conservado como estaba para los que quieran saberlo, ¿no? Claro. Preguntan por ti, Mario. ¿Ya estamos? Cuando vemos las cosas del querer nos acordamos de él. Además, curiosamente, la escena donde mejor se ve el escenario, que es cuando canta María Barranco, a María Barranco la vamos a tener este año también en la feria, bueno, en la feria, en la muestra de teatro, y la vamos a tener actuando en ese teatro, ¿no? Y será muy interesante, tú que la entrevistarás, me imagino, pues que le preguntes, pues qué recuerdos tiene de cuando estuvo aquí rodando las cosas que hay y cantando ahí el cuple ese tan gracioso que cantaba. Bueno, pues eso era para verlo. Repetían mil veces, ¿no? A la primera no salía. Y Ángela Molina ya ni les cuento las veces que pudo repetir hasta que consiguió cuadrar el baile que tiene. En fin, bueno, pues vamos a cambiar de escenario y nos vamos al antiguo cole de las Carmelitas, tú al palacio de cinco estrellas, al antiguo cole, efectivamente. Bueno, pues vamos para allá. Vamos para allá. Ya puedes bajar. Más cercana en el tiempo a la triste, seguro que muchos de ustedes pues sí estuvieron pendientes de ese rodaje porque lógicamente se armó también un alboroto, pues más cercana en el tiempo, como les decía, a la triste. Y este es un lugar también que se escogió, ¿verdad, Pepe? Pues para una de las escenas. Sí, sí, sí. Además que está muy... El problema de la triste es que al estar producida por una cadena de televisión pues se hizo pensando en que luego se emitiría por esa cadena, ¿no? Entonces, claro, los planos que se utilizan mayormente son planos muy cortos, no hay planos generales, salvo excepciones. Y entonces, claro, las escenas tienen muchas veces que adivinar por dónde está la cosa, ¿no? Pero esta se reconoce perfectísimamente por el detalle del ácido de la iglesia de San Pedro y por la reja que antes había aquí, antes de que se quitara, ¿no? Y bueno, pues una escena más. Aquí es la casa de una de las protagonistas de la película, de Inés de Alquézar, creo que es. Inés, creo que es el nombre. Voy a mirar la chuleta. Porque siempre me he equivocado con los nombres y mi hijo se mete mucho conmigo. Dice, no, da una. Ángela de Alquézar, ¿ves? Como yo sabía que tenía que mirar. Pues esta es la casa de Ángela de Alquézar, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, es uno de los lugares más reconocibles. Luego hay otro, pues el interior de Santa María, la fachada de El Salvador. Y hay otro que se rodó una escena que es un duelo en la parte de atrás de la iglesia de Santo Domingo, pero como el duelo es de noche y además cubrieron de tierra el suelo de este patio que hay delante de Santo Domingo, pues es muy difícil de reconocer, salvo que sepas dónde es, ¿no? Pero sí, este rincón es de los más reconocibles de Uyda. Además, nos acordamos y lo recordábamos que pintaron las fachadas. Sí, claro, evidentemente se pintó todo esto de color piedra, se cubrieron los cables, este cable que viene por aquí, pues se cubrió las cañarías también. En fin, esto se quedó irreconocible, ¿no? Y claro, pues cuando se rodaba por aquí no había quien pasara, pero cuando no se estaba rodando, pues esto estaba libre y fue por lo que tuvimos ocasión de ver cómo habían dejado esto. Recuerdo yo también, muchos años antes, cuando el rodaje de Santa Teresa de Jesús, que se rodó aquí uno de los capítulos, pues la parte de la Puerta de Granada y todo eso, pues todo el perímetro de piedra se pintó de color piedra porque había parte blanqueada y tal, y lo dejaron aquello para que pareciera todo piedra, ¿no? Y también se acabó el rodaje y allí se quedó muchísimo tiempo y pasaba y decía, por aquí rodaron. Lo que pasa es que, sin embargo, yo he estado buscando esa escena por el detalle curioso porque ahí en la Puerta de Granada, además de Santa Teresa, se rodó el hombre que supo amar la vida de San Juan de Dios en ese mismo sitio, y he estado buscando para recuperar esa escena en el capítulo de Úbeda y no consigo verlo, me lo voy a tener que tragar entero ya a propio intento, ¿no? Pero sí que se rodó y sí que le hicieron como aquí, pintarlo todo de color piedra para que no se viera la modernura de algunas paredes que había levantadas. Claro, lógicamente. Alatriste también armó mucho revuelo, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que Alatriste es la película que más tiempo ha llevado de rodarse aquí en Úbeda, más tiempo ha estado aquí el rodaje simultáneamente Úbeda y Baeza. Aquí en Úbeda se han rodado películas durante mucho tiempo, por ejemplo, esta de San Juan de Dios, Sonata de Primavera, de la que hablaremos después, donde un equipo grande de gente pasó aquí mucho tiempo. Pero quizás esta de Alatriste es la que más haya llamado la atención porque fue, primero, el impacto que tuvo en la ciudad porque hubo que quitar muchos elementos urbanos y se delimitó un espacio bastante grande como zona de rodaje, ¿no? Y entonces, pues aquí eso tuvo mucho impacto. Otras películas que se han rodado aquí, o bien porque han sido en verano, o bien porque eran en interior y tal, pues la gente no ha sido tan consciente ni la ha seguido con el interés que hicieron, que pasó con Alatriste. Lo cierto y verdad que Úbeda se escoge, es lo que yo decía al principio. Úbeda es una ciudad que, bueno, con todas las comillas del mundo, ha preservado su patrimonio, ¿no? Y tiene una cantidad de edificios civiles, porque religioso es más común, ¿no? Pero la cantidad de edificios civiles que tiene Úbeda de la época renatistista, gracias al paso por aquí de don Francisco de los Cobos y toda la corte que le seguía, pues da muchísimo juego. Como además una ciudad pequeña, el casco antiguo está poco contaminado, pues es un bombón para la gente que busca este tipo de cosas, ¿no? Los escenarios, muy bien. De hecho, la triste relación transcurre en Madrid y en Madrid, que tiene muchísimos edificios, pero no tiene un entorno que se pueda preservar como pasaba con Úbeda. Muy bien. Pues fíjate, ahora que ha hecho mención Pepe a Francisco de los Cobos, que hay su polémica porque no aparece en la serie de Carlos V. Sí, sí. Y es un personaje importantísimo para la ciudad de Úbeda. Sí, sí. inventado para crear un producto que llame la atención y tal. Entonces, hay personajes que dan más juego que otros, ¿no? y posiblemente ellos han optado por echar mano de Hernán Cortés y de otros personajes que a ellos les dan más juego para su hueta que fijarse en la persona de don Francisco de los Cobos. Pero también es cierto que el que Francisco de los Cobos formara parte de la serie no nos garantiza que hubieran venido aquí a rodar porque hay una novela de nuestro paisano Antonio Muñoz Molina que es Plenilunio, ¿no? Que transcurre totalmente en Úbeda y se rodó en Palencia. Y entonces, a la triste, como acabamos de decir, transcurre en Madrid y se vienen a Úbeda a rodar, ¿no? Entonces, no sé que no hubiera cabreado más si que no esté Francisco de los Cobos o que esté Francisco de los Cobos y lo veamos en Valladolid o en Toledo diciendo que es Úbeda, ¿entendido? Entonces, pues, yo qué sé. Pero, en fin, de todas maneras, yo, perdona, creo que el autor es el dueño de la ficción, ¿no? Y no podemos... Lo entiendo perfectamente, hasta no hubiera encantado que... Porque, claro, si Francisco de los Cobos entra en la serie pues, tuviera sido porque Francisco de los Cobos era una persona que, como acabamos de decir, todos los palacios que hay en Úbeda, pues, prácticamente, tendríamos, de alguna manera, que agradecerle porque eran de gente que venían detrás de él en el verano y aquí se instalaban, ¿no? Pero, vamos, que yo también creo que hay que pensar que la serie de Carlos I es una serie de ficción, es una novela y el que la escribe, el que la monta, pues, la concibe de la manera que piensa que puede llamar a la gente la atención. Lo que pasa es que luego vienen los efectos colaterales y es que viene la gente de fuera, visita Úbeda, le hablan de Francisco de los Cobos y dice, ah, pero ese señor existe, pero si en la serie Carlos I no aparece. Sí, sí. Bueno, pero eso es... Pero, claro, pero lo que pasa es que nosotros no podemos ser responsables de la ignorancia de la gente. Ya, claro. También hay que decir dolorosamente que a pesar de que don Francisco de los Cobos es el personaje que es, tuvo que ser un uvetense el que propiciara la edición del estudio más importante que se ha hecho sobre ese personaje, que además lo hizo un inglés, y tuvo que venir uno de Úbeda por su interés particular para darlo a conocer al resto de España y pagar prácticamente la edición de ese libro que se suponía que no tenía que ser tan complicado. ¿Por qué qué? Porque Francisco de los Cobos tuvo una importancia en su momento y cuando llega el momento pues decrece eso, esa importancia entre el público en general. Y ya te digo, hay en el mercado un tocho así de gordo sobre don Francisco de los Cobos que lo escribió un inglés y que tuvo que venir un señor de Úbeda para explicarle al resto de España que este personaje era importante y que merecía la pena estudiarlo. Entonces posiblemente esta gente que ha hecho la serie no han leído, no conocen ese libro. Pero bueno, son realidades que están ahí y que las tenemos que asumir. Pero yo por encima de todo, por encima de todo, y además la importancia de don Francisco de los Cobos nadie la puede negar, aunque no salga en una serie, pienso que es que estamos intentando pedirle a una serie cosas que son propias de un tratado de historia. Ahora tú dime, en el canal de historia han hecho una cosa de varios capítulos sobre Carlos V y no sale el Francisco de los Cobos. Pues dicen, pues cágate lorito. Bueno, pues vámonos, vámonos, seguimos paseando por Úpeda, seguimos buscando pues lugares fantásticos que han formado parte pues de la pantalla grande. ¿Y dónde nos vamos ahora, Pepe? Pues vámonos a San Pablo. Ah, pues sale, a San Pablo. Y ahora, amigos, nos encontramos en la plaza primero de mayo, escenario de otra de las películas de las que nos va a hablar Pepe, pero si ustedes recuerdan el inicio de nuestro programa donde yo les daba la bienvenida y les explicaba de lo que íbamos a hablar en esta Memoria Viva, recordarán que estaba al lado de un arco. Pues ese arco fue escogido por Fernando Fernández para la serie El Pícaro. Así que seguimos, suma y sigue, ya se lo decía, que Úpeda es afortunada y es una dama de cine, sin duda. Sí, sí, vamos, tiene muchísimas posibilidades. Muchos escenarios, además está cerca del campo, en fin, todo lo que se pueda pedir. Bueno, pues aquí, al lado de este, lo que fue en su día, un pilón, pues transcurre una de las escenas de la primera película de la que tengo yo, Constancia, que se rodaron aquí en Úbeda. Se trata de Noches Andaluzas y la descubrí por casualidad. Un día estaba viendo en la tele, zapeando, y veo una película así, muy antigua, con los colores muy desvaídos, y me quedo fijando a ver qué es lo que... Y de pronto veo que un coche va por una carretera y se ve un carta que pone a Úbeda. Y digo, uy, voy a seguir viendo yo esto. Y la siguiente, al poco rato, pues veo nuestro parador, el interior del parador, y un señor que aparca su coche aquí enfrente de la Fuente de San Pablo. Y digo, uy, ¿y esto de cuándo es? Y resulta que es precisamente del año que nací yo, del año 53. Y bueno, pues como ya os digo, La Noche Andaluzas, una película que transcurre, se rodó en Granada, en Linares, y aquí en Úbeda. Y es muy interesante porque, vamos, nos retrata una Úbeda de aquellos de esos años 50, y bueno, pues vemos cómo estaba. Se ve el parque Van del Vira, se ve una pista muy interesante desde el ayuntamiento de Santa María, una pista desde arriba. Y bueno, pues es curiosa, la película no es que valga gran cosa, pero tiene su curiosidad. Y bueno, uno de los actores que actúa en esa película, que es Manolo Morán, pues fue entrevistado por la revista Úbeda, y bueno, pues hizo allí sus declaraciones, hablando de lo mucho que le gustaba Úbeda, y pues que, bueno, pues que le, a preguntas del entrevistador, pues dijo, sí que a él le gustaría, volver a Úbeda a rodar alguna otra película. La verdad es que nunca más volvió. Y como anécdota curiosa, pues decir que la esposa del que entonces era administrador del parado de Úbeda, Alberto Pérez, pues salió tan harta de rodaje que dijo, aquí que ya no me traigan a más cineros, porque yo he estado aquí y nos han hecho más que volvernos locos a todos. Y es que la verdad es que un rodaje de cine, como tú comentabas, como a propósito de las cosas del querer, pues esto de que se repitan las cosas y venga otra vez, y ahora vamos, y ahora movemos, pues es muy, cuando ves una película no te haces idea de la aburrición tan terrible que es el proceso de rodarla. Sí, además se rueda muy poquito, luego se tiene que volver a repetir. Y ahora la luz no está bien, vamos a ponerla de otra manera, en fin, muchas historias. Y bueno, pues la otra cosa que se rodó aquí ya más posteriormente fue Pícaro, que como te comentaba también antes, pues Fernando Fernández Gómez, yo estoy seguro que se quedó con el té, yo tengo que hacer algo en Úbeda, y cuando concibió la serie del Pícaro, pues evidentemente lo primero que se le vino a la cabeza fue Úbeda, y precisamente el primer capítulo de la serie transcurre en Úbeda y se abre pues en el arco que nos acaba de describir. El Pícaro sale corriendo, se mete por la puerta de la sacristía de aquí de San Pablo, y por los milagros del cine sale en el ayuntamiento, como si fuera todo lo mismo. Y los que somos de Úbeda, pues ya sabemos la que hay desde San Pablo al ayuntamiento. Pero las cosas del cine es una misma cosa. Pues eso llama la atención, ¿no? Porque cuando conocemos los enclaves... Claro, el problema que tiene cuando algo se rueda en tu pueblo es que parte de la magia se pierde, porque dices, ¡Ah, pero si esto no es así, si esto es en tal sitio, en tal otro, ¿no? Pero bueno, también se compensa con la alegría que te da pues ves tu pueblo en el cine, ¿no? Pueblo y tu gente, porque luego los que van de figurantes pues algunas veces lo reconoce y bueno, pues tiene su gracia. Sí, cierto, cierto que la tiene. Bueno, siempre es una experiencia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, también hay que señalar, ya que estamos muy cerquita de aquí, en el arco del Rosal, pues se rodó también una escena de una película de Miguel Picasso que ya hemos citado antes, el hombre que supo amar, pues ahí se rodó también una... porque San Juan de Dios cuando llega a Granada monta un negocio de libros y su tienda de libros se recreó en la capilla que hay aquí en lo bajo de la cuesta del Rosal. Sí, muy bien, bueno, pues vemos que este espacio lo aprovecharon muy bien, ¿eh? Sí, sí, este espacio muy bien aprovechado, muy bien aprovechado. Sí, y también se aprovecha muy bien Santa María y allí nos vamos ahí. En la Plaza de Santa María es, bueno, una mira, una mina. Un diamante, un diamante, iba a decir, muy pulido. Muy pulido, muy pulido. Pues allí nos vamos, al diamante pulido. Vamos al diamante pulido. Estamos ya en Santa María, amigos, y es la plaza elegida por excelencia, la estrella de la ciudad de Úbeda, la escogida para las películas, ha sido escenario de muchísimas. Y además, cuando veníamos hacia acá, Pepe nos comentaba que de hecho lo ha dicho, lo ha comentado cuando estábamos en San Pablo, como el pícaro, ¿verdad? Se mete por San Pablo, sale en Santa María, pero es que además se le ve por aquí, ¿verdad? Y por aquí es por donde sale. O sea, que hemos hecho el recorrido del pícaro. Y hemos tardado bastante más de lo que es. Sí, bastante más. Es que el cine siempre será eso, magia, ilusión, imaginación. Efectivamente, efectivamente. Hay una película muy conocida de Orson Welles, Othello, que por problemas de índole económica, de falta de financiación, pues tardó varios años en rodarse y hay una escena que en total son, no sé si son dos años los que transcurren desde el principio de la escena hasta el final de la escena, ¿no? Y entra por Tanger y sale por Italia, ¿no? Y se supone que está en unos baños que no se ha movido de ellos, ¿no? En fin. Bueno, el cine es así. Las cosas del cine, ¿no? Sí. Bueno, pues, apuntando en lo que decías tú antes, no es gratuito el hecho de que esta plaza monumental, maravillosa, sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque, aparte de que, intrínsecamente, pues tiene un interés artístico, histórico inconmensurable, pues la gente, los que se dedican a esto, pues se han dado cuenta desde siempre que merecía la pena tenerlo como sitio de rodaje, ¿no? Y entonces, aquí, pues en esta plaza se han rodado un montón de películas de las que se han rodado en Úbeda, de escenas de películas rodadas en Úbeda, ¿no? Aquí, en este sitio donde estamos, pues por ejemplo, se ha rodado, se rodó la salida del entierro de un cardenal que era uno de los personajes de la sonata de primavera de Vallenclán que vino a rodar aquí Miguel Picazo. Enfrente, en la iglesia de Santa María, pues pudimos ver un claustro dentro de la serie de el claustro de Santa María formando parte de, como si fuera un claustro de un convento de Ávila, dentro de la serie de Teresa de Ávila, ¿no? También vimos un importantísimo duelo en el desarrollo de la historia que se cuenta en Alatriste en lo que ha quedado de ese claustro de Santa María, ¿no? Con lo cual, gracias al cine, pues tenemos una visión del claustro tal como era, gracias a Josefina Molina y Teresa de Jesús y la imagen un poco ya más desvirtuada, más perjudicada, pues gracias a Alatriste, ¿no? Luego, si nos vamos a la otra parte de la plaza, pues tenemos que en el parador se rodaron varias cosas. Empezamos nuestro recorrido por el cine de Lúveda hablando de la becerrada y decíamos que se había rodado algo en el parador. En la taberna, la cantina del parador está el refectorio, es decir, el comedor de las monjas que protagonizan la becerrada. En el parador está alojado Palomo Linares y cuando sale a torear una de sus primeras corridas ya como el toreo consagrado, ¿no? Y podemos ver junto a él a un jovencísimo Pepe Sacristán que hoy es ya un tesoro vivo del teatro, pero que entonces era una persona que empezaba y que, bueno, está ahí metida entre una mezcolanza de personas sin ninguna relevancia ¿no? Más importante es el tema de la capilla del Salvador porque la capilla del Salvador pues yo tenía el recuerdo de cuando yo estaba estudiando bachillerato que vinieron unos franceses a rodar aquí en el Salvador y me acuerdo que todo el mundo estaba muy revolucionado porque decía que pagaban 200 pesetas diarias y aquello era un capital y entonces pues aquí no te puedes imaginar la que se montó de gente pues para actuar como como extra ¿no? He estado mucho tiempo detrás de localizar esta película porque yo tenía el recuerdo que tenía del nombre de la película era La princesa de París y luego ni era princesa ni era de París porque el auténtico nombre de de la película bueno en realidad fue una serie una miniserie de televisión que adaptaba a una novela que es el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jean Potosky bueno pues el título real era La duquesa de Ávila pues yo ahora que lo hacía internet pues venga intenta intenta hasta que un día pues en en YouTube pues vi un fragmento y cual no sería mi sorpresa que veo la capilla de El Salvador con unos personajes y digo esto es lo que yo estaba buscando y ya a partir de ahí pues ya hice el seguimiento y ya tengo el capítulo que se rodó aquí en Uvea y hay una parte como ya digo muy breve rodada en el interior de la capilla pero luego hay una parte ya bastante prolongada que está justo en la fachada del parador y que también aprovecha como no la fachada de El Salvador a la triste pues también hay una escena que muchos recordarán que él cruza la plaza de un lado a otro parece como de madrugada recién amanecido y se ve imponente la fachada de El Salvador en fin que esta plaza ha dado muchísimo muchísimo y lo que quede esperemos que no que no se quede la cosa ahí exactamente que siga siendo escogida y elegida bueno vamos a llamar a Paquita Granero porque ella participaba intervenía en una de las películas precisamente una película que no hemos nombrado porque estaba esperando que llegara el momento de su aparición que es La conjura de la escoria es la última película que hasta ahora se ha rodado aquí en Uvea trata de una conspiración contra el rey Felipe II que se fraguó con con la princesa de Éboli como principal protagonista y bueno cuando se descubre esa conjura la princesa de Éboli es cogida presa y llevada al castillo de la mota bueno pues el ayuntamiento de Úbeda es el palacio donde reside la princesa de Éboli en Madrid y la escena en la que ella sale para ser llevada al castillo de la mota es donde Paquita Moya pues tiene un papel bastante relevante porque se le ve vamos casi tanto como a la princesa de Éboli bueno pues aquí la tenemos Paquita bueno pues Paquita que como siempre te ha gustado la interpretación ahí que estabas tú ¿no? ya pues viene una amiga dice ¿quieres que vaya a Movaeza que están cogiendo gente para hacer un un casti para hacer una película y digo pues vamos a ir como a mi me encanta todas esas cosas he hecho cortos he hecho un videoclip he hecho un largometraje he hecho muchas cosas ahora nos cuentan y entonces pues nos fuimos a Baeza y nos cogieron sí y a mi me dieron me vistieron de con traje de época de época sí y yo iba en Baeza rodé con la sobrina del director de Antonio del Rea sí que era un alta de la aristocracia y yo era la que iba con ella como de ama sí que entonces decían que iban así sí y nos metieron con una carroza y bajamos un carro antiguo una carroza de madera y bajamos todo desde la catedral hasta lo bajo y aquí que hizo por pocas no salimos por las puertas lo pasamos muy bien yo lo pasé muy bien a mí me encantó una experiencia ¿verdad? es buenísima diferente pero a mí me gustó muchísimo sí yo sí tengo una foto con todas las muchachas que se vestieron de Baeza que iba mucha gente iba mucha gente de Baeza iba la sobrina de este hombre y su cuña también salieron vestidas sí que lo pasamos señora como era no sería como la de Águila Roja que es más mala que un dolor no la de las pecas no ahora parece la duquesa de Baeza también con el parche yo en esa escena de Baeza salía así pero luego cuando vinimos a rodar aquí me pusieron detrás de Juana como si estuviera si fuera del servicio de Juana la mujer de Antonio y estaba ahí la otra estaba también a mi lado puesta atrás la sobrina de este que no me acuerdo qué nombre era y lo que era era algo de esa o duquesa o alguna cosa de esa y yo aquí estuve todo el rato con Juana detrás de Juana de Juana sí Juana tenía un cámara que se estaba comiendo la rueda del carruaje y se ponía nada más que a mí nada más que a mí la sacaron nada más que a ella que no quería nada más que no quería protagonismo suyo solo yo me dijeron tú te estabas ahí el vestido lo pones encima del de Juana sí que el vestido es muy grande así lo pones encima del de Juana y te estás quieta oye eso dice estuve el vestido de Juana y estoy quieta y fue cuando salió la condensa de él y te pagaron por aquello sí claro yo no me acuerdo si nos daban de comer además eso era muy divertido a mí me gustaba por la mañana que rodamos en Baeza había un catering en una esquina de la calle donde estábamos rodando es que no me acuerdo cómo es ese edificio en una plaza que hay una iglesia enfrente y ese edificio es como de diputación o de algo así de Jabalquinto el palacio de Jabalquinto no era la internacional que hay una prazuela sí ese Jabalquinto en la prazuela y todo estaban todos los caballos y ahí había puesto había de todo decían que tomara y luego en Baeza no comimos ese día comimos aquí y aquí nos dieron unos bocadillos entonces te podías entrar ahí o te podías ir estuvimos todos por los bancos todos los compañeros unos con otros como habíamos varios claro y yo lo pasé muy bien bueno recuerdo y me pagaron me pagaron no sé si fue yo no me acuerdo cuántos euros pero yo creo que fueron 30 o 40 euros todos los días dos días que estuve nada más ya eran euros sí fue en el enero en el 2008 entonces de eso se hizo en el 2007 se hizo en el 2007 sí ah bueno y se estrenó en el 2008 se estrenó en el 2008 tengo las fotografías que fuimos al estreno también sí 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 fuimos al estreno también con Juan Fuch Corbe Juan Fuch Corbe Juan Fuch era Felipe II era el rey Felipe sí sí también una foto que no tengo está aquí en la primera puerta Jordi era Moya ah Jordi Moya también Jordi Moya yo sabía que era algo de Moya pero que Noel es la primera vez que haces cosas de este tipo ya ha intervenido me decías en otro sí yo tengo hechos dos cortos sí que uno es un largo sí y tengo un largo hecho también con Juan sí Juan Millán ah Juan Millán y hice una serie para televisión y este hicimos y la serie ¿cómo es? porque tú también Casa Balta ah Casa Balta sí yo hice una colaboración en uno de los capítulos con Diego Martínez nuestro actor aconsejar y Paquita era allí mi marido y yo éramos los que llevábamos eso entonces siempre estaba ella Casa Balta me acuerdo sí hicimos una película que la rodamos en Canena y un día fuimos a Córdoba a rodarla en un coche de caballos con Antonio Espada que salía Antonio Espada sí en esas películas salía Antonio Espada y este año pasado he hecho un videoclip ¿también? para Guadalupe Plata para Guadalupe Plata hombre pero está hecha una pero una chica de plata en enero lo hicimos también que estuvimos que estuvimos en el en el cortijo de los Viedmas sí y hacía más frío pero yo no me importa yo lo paso muy bien sí bueno y en el vídeo ¿qué es lo que haces con los Guadalupe Plata? pues en el vídeo pues la canción es una vieja mata un gato y entonces pues se ve que la vieja es diabólica se ve cuando entran que a los envenenos y que mata el gato y que ¿tú eres la diabólica? yo no sé tú fíjate qué registro tiene Paquita ¿eh? qué registro que Paquita puede con todo con todo con todo se le da bien todo lo que pasa es que a mí me gusta la dama de compañía que matando gatos tú ya sabes que una vez que mataste un gato desde entonces mata gatos ¿no? a mí es que me gusta muchísimo el teatro de toda la vida y el cine y la interpretación la interpretación me gusta tenía que haber ido a alguna escuela para hacerlo bien pero bueno yo como sale como sale yo tengo mi instinto y mi forma y ya está hombre también te dirigen los que lo hacen una buena dirección es muy importante ¿eh Pepe? claro claro lo último que he dicho fue lo del videoclip y con Juan Martínez que hice terapia de grupo sí hace tres años sí eso ya es teatro eso es teatro pero bueno aquí el que más y el que menos ha hecho sus pinitos en alguna peli que ha venido por aquí por Úbeda pues sí yo no he hecho películas yo hice lo de la Casabalta ¿no? hice hecho yo mi único rodaje Casabalta porque he descubierto yo no era consciente de eso y a lo mejor ahora pues dirá la gente qué cosas está diciendo lleva media hora hablando y no se le nota pero me lo hizo ver Vicente no Vicente Vicente Ruiz Vicente Ruiz porque una vez para teatrería pues me dijo mira sabes que tengo yo ganas de hacer dice la escena de del del comendador y don Juan contigo y con tu hijo y allá que nos fuimos a la torre allí al cementerio y en la esquermita esta donde se rodó la becerrada allí hicimos una escena y tal muy interesante lo que pasa es que había poca luz y entonces pues salvo yo que iba de blanco divino pero los demás ¿sabes? y yo me puse muy nervioso y me dijo Vicente tú tienes algo con las cámaras que te pones muy nervioso dice porque el teatro pues está pero cuando te ves con una cama de delante y entonces pues yo me di cuenta de eso digo pues no sé qué será porque ahora mismo estamos y no no hay ningún problema no hay ningún problema pero cuando es cuestión de hacer un papel dramático algo así pues ahí se me va la se me va la cabeza se me olvida para no sé qué y me lo hizo ver Vicente digo bueno pues me tengo que controlar bueno son lasus son lasus son lasus que forman parte del encanto no me dan no yo no porque hice el primer vídeo que hice con como es Nene Gotoy que lo hicimos en frente del hospital en casa de la de Lara con Ángel Lara en una guardilla que lo hicimos y mira se ponía con la cámara comiéndomela por aquí vamos se la animaba muchísimo por lo que era estaba escribiendo una carta en una mesa y te la ponía y a mí no me yo que sé la cámara no me da más miedo en vez de subirme al escenario el escenario me da mucho miedo en directo muy bien yo mi recuerdo en las cosas del querer en el escenario entre cajas vestidas de gitana todavía me acuerdo del vestido que era era rosa con los lunares blancos o algo así sí sí me pintaron unos rabos que para qué bueno pues ya está son experiencias que se tienen que me estoy acordando que ya se me escapaba la que se me escapa siempre pero porque no no he conseguido imágenes de esa película porque en televisión sí se emitió varias veces pero no luego no se sacó en vídeo ni en DVD ni nada que es el monumento el monumento que la protagonizó Analia Gaté que DVD tiene un protagonismo enorme porque sale sobre todo de la parte moderna me acuerdo perfectamente que la película las letras lo que eran las letras que antes salían al principio de las películas y ya abría la película con el monumento de General Saro una grúa recorriendo el monumento y todo el tiempo era así y era muy espectacular verlo de esa manera y luego se rodó por la parte del rastro que me acuerdo que habían tirado el edificio donde estaba la activa y la casa de los Saro que luego se hicieron los dos edificios y estaba la pared y unas puertas de cristal que había las pintaron y me acuerdo que una ponía funeraria y yo pasaba por allí y como no sabía que se estaba rodando una película pues me llamaba mucho la atención ver que aquello era una pared que daba un solar y que en las puertas ponían funerarias flores no sé qué y es que claro lo hicieron para que cuando rodaran al pasar por la calle y hay una anécdota muy graciosa con el monumento que me la contó el buen amigo Rafael Forti que un día estando a vez de guardia en el ambulatorio pues lo llamaron rápidamente que tenía que bajar al parador que había una urgencia entonces bueno se presentó aquí y resulta que se encontró en la hicieron lo hicieron estaba esperándolo José María Forqué que era el director de la película el productor y que entonces era pareja de Analia Gade y estaba esperándolo en la puerta y subió a la habitación y estaba Analia Gade tumbada en la cama completamente desnuda y colorada como un tomate porque en la película ella salía en algunos momentos desnuda porque la historia de la película es de un monumento que ponen en un pueblo que es una señora totalmente desnuda y ella es la que había hecho corre la voz de que ella es la que ha sido la modelo y entonces se monta en el pueblo un guirigay y entonces había algún momento que se veía ya desnuda de espalda y la tuvieron que maquillar entera y hizo reacción al maquillaje y se puso y dice claro yo bajé y lo último que me podía encontrar era a Analia Gade de allí almendra garrapiñada almendra garrapiñada y nada pues dijo ya le le pusieron un antihistamínico por inyección y aquello se recuperó y dice bueno aquí yo agradecidísimos conmigo y tal pero que una anécdota de la de la esa que me acuerdo yo que me la contó este Rafa Forti que se ríe bastante con la con la anécdota con la almendra garrapiñada con la almendra garrapiñada bueno pues con esa anécdota y con vuestros testimonios experiencias y vuestros días pues despedimos este programa de memoria viva Pepe ha sido curiosísimo muchísimas gracias por estar con nosotros y por recordarnos todos esos momentos que se han vivido en Úbeda otros pues si lo recordarán nuestra audiencia unos si otros no otros no lo sabrán tienen que acordar lo mismo que muchos se acuerdan y hay un error pensando que aquí se rodó pero aquí no se rodó sino que aquí paraban cuando se estaba rodando Curro Jiménez pues por aquí veíamos mucho a Pepe Sancho a Largarrobo a Sancho Gracia menos pero y mucha gente piensa que aquí en Úbeda se rodó el Curro Jiménez pero no se rodó en los campos desde por aquí alrededor ¿no? como hay una llanto por un bandido de de Carlos Aura pues se rodó en Sabiote se rodó en escenas y hay una escena que es que se ve Úbeda de lejos allí en un pero claro se ve Úbeda pero no está rodada en Úbeda se ve a lo lejos ¿no? y así es esto muy bien Paquita muchas gracias a ti también que sigas haciendo muchas pelis hoy ya poquito nunca se sabe bueno no a mí que donde me llaman voy claro que sí los de Guadalupe Plata me llamaron por la mañana Guadalupe es que son muy genuinos ellos otro día ya estaba rodando con ellos sí otro día así al cortijo es chica de cine es chica de cine Paquita muy bien pues ha sido una memoria viva de cine amigos hemos disfrutado un montón con Pepe y por supuesto también con la experiencia de Paquita y sus sensaciones muchísimas gracias a todos y nos reencontramos la próxima semana será hasta entonces un beso adiós chica de cine Gracias por ver el video.